El D.M.O.L.E.D.O.R. Dato presente en el libro más temido por el rey Juan Carlos. La obra King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I, publicada por la editorial Libros del CAO, apenas menciona en cuatro páginas a Alejandra, la supuesta hija secreta del rey Juan Carlos, según José María Olmo y David Fernández. Aunque esta noticia puso el libro en el centro de atención, los propios autores admiten que no es el hecho más relevante. Ambos confiesan haber escrito con estupor, ya que lo que revelan difiere de lo que se sabía del rey emérito a través de sus biógrafos y los medios de comunicación. Fue sorprendente descubrir que, a pesar de ser ya el ciudadano más privilegiado del país, con la seguridad y residencia pagadas, practicando esquí y caza, y sin tener que pagar en restaurantes, consideraba que este nivel de vida era insuficiente, ha asegurado Fernández. A su turno, Olmo ha afirmado que vivió el proceso de elaboración del libro sobre el padre del rey Felipe con la boca abierta debido a la sucesión de descubrimientos, lo que lo lleva a concluir que se ha sostenido una gran mentira en el tiempo con la colaboración de muchas personas. ¡Gracias!